¡Primer round! ¡Oh! A darse cuatro asaltos o menos para Leonardo Vázquez de pantalón blanco frente a Marco Sobregón, luciendo color gris y negro en su vestimenta. Ligeramente más alto el local, que trabaja con la mano izquierda. Obregón se adueñó del centro del ring, camina hacia delante, por ahora nos sacó las manos. Patricio Zacarías y Alberto en el rincón del visitante que llega al profesionalismo luego de una corta carrera amateur de 18 combates. De los cuales ganó 9, perdió 4 y empató 5. Un debutante tardío con 29 y Vázquez tiene 27. Tampoco es que es un pibe. Llegó grande al boxeo Obregón. El que nació en Bursaco, que ahí lanza su primera derecha a fondo. Rosó la barbilla del platense, pero no le pegó. Ahora buscando al cuerpo con la misma derecha. Vázquez, de familia de boxeadores. Su sobrina, Agustina, es una destacada peleadora amateur. Exclusivamente con la izquierda está trabajando el platense. Envíos tibios. Más para mantener la distancia que lastimar. El que tiró más fuerte es Obregón, pero no ha llegado a impactar a Vázquez. Ahí llegó bien con la derecha Obregón y que está mal Vázquez. Sin embargo, salió pegando con dos izquierdas. Pero el bombazo más claro fue el del visitante. Vuelve a llegar con la derecha, mientras el árbitro lo reta por la cabeza. Tira mucho la izquierda, Luciano, pero la baja demasiado. Sí, es lento para volver a tomar la guardia. Ese es el problema. Y ahí quedó otra vez, peligrosamente descubierto. Saltaron los Zacarías de sus asientos. Cuando llegó Obregón con ese derechazo sólido. Abre la boca a Vázquez. Llegó con la derecha al cuerpo Obregón. Y ahora castigando arriba y abajo. Casi no la usó la izquierda. El representante de Almirante Brown. Y Vázquez casi no usó la derecha. Exacto. Últimos diez segundos. Gancho al cuerpo de Vázquez. Ahora trabajando la zona inferior. Contragolpea Obregón. Más arriba. ¿Está bien? Golpe bajo en el final de la vuelta de Vázquez. Segundo round. Señor. Néstor Vázquez, el papá de Leonardo. Ocupa el rincón rojo. Señor. Más arriba la mano. ¿Estamos? Acción de la segunda vuelta. El reto de Ayunta por el golpe bajo del final. Del primer asalto para Vázquez. Y ahora sí. Reanudan el combate. El debut. Es para el de Gris. La segunda pelea. Del muchacho que viste de blanco. Leonardo Vázquez. Y los sacarías que nos presentan otro super ligero, Marcelo. Así es. Luciano remite a Jeremías Ponce, que hoy fue papá. Esta tarde dio a luz Yara Altamirano. Un niño alejo. Llegó a la familia Ponce. Izquierda abierta de Vázquez. Comienza a alentarlo su público. Hay clima de boxeo. Uppercut de Vázquez y el cross de izquierda. Está dando más continuidad a sus envíos. El Pugil Platense. Llega Obregón con la zurda. Y la derecha. Lo que remarcaba Luciano. La permeabilidad en la defensa. De Leo Vázquez. Arriba la cabeza. Bueno. Muchas advertencias por incorrecciones. Además Marcelo pelea muy erguido. Arriba la cabeza. Y con el nocavo en contra de hace poquito. Zurda abierta. Chocó con la guardia de Obregón. Que no dejó de caminar hacia adelante. Y llega con la izquierda arriba. Zurda al cuerpo de Obregón. Baja mucho la guardia. Vázquez. Boxea por piernas. Quiere contraatacar. Otro bloqueo de Obregón. Seguidilla de golpes de Vázquez. Ninguno con profundidad. Derecha arriba de Obregón. Y el cross de izquierda. Otra vez se hizo presente. La mejor mano del peleador visitante. Que ahora machaca bien con la izquierda. Dos veces. Contesta a Vázquez. Arriba y abajo con la zurda. Sí mejoró Vázquez. Se quedó un poco Obregón también. Luce amenazante pero no tira tanto. A ver ahora. Obregón le pone todas las fichas a la derecha. Y ahora la izquierda al cuerpo. Retrocede Vázquez cerca de su rincón ahora. Siempre con la izquierda por delante. Molestando más que pegando. Empuja Obregón. Falla con la derecha. Le pegó a la última cuerda. Gancho de derecha de Vázquez. La contra del catense. Derecha arriba del local. Campana. Se acabó el segundo. Segundos afuera. Tercer round. Y ya están combatiendo en la tercera vuelta. Ante último asalto. Categoría súper ligero. Leo Vázquez de 63.300. 27 años para el platense de pantalón blanco. Matías Gastón Obregón. 63 kilos. Cruciendo pantalón gris. Izquierda abierta de Vázquez. Y la zurda en jab que no deja de trabajar. Ahí viene el cross. Por dentro se metió la mano de Vázquez. Vázquez. Obregón no ceja en su intento de acortar las distancias. Y sorprender con un volado. Ahí está. Se quejó Vázquez de golpe en la nuca. Pareció legal el golpe. Señor, se calla. Usted no baje la cabeza. Claro, entre Obregón que tira la mano boleada. Y Vázquez que bajó la cabeza. Pasó esto. Buen gancho de Vázquez con la derecha. Nuevamente la contra del platense. Le mete el gancho diestro a la cabeza. Cross de izquierda de Vázquez. Contesta Obregón con el upper cut. Y el cross de izquierda otra vez a la cabeza. Se toma Idaca ahora a la pelea. Es más prolijo Vázquez. Pero más potente parece ser Obregón. Que vuelve a llegar a la cabeza del peleador platense. Le levanta el upper cut. Le mete el gancho y a la lona Vázquez. Dos derechas tremendas a la cabeza. Y en el mismo asalto donde perdió por nocaut en su debut. Se vuelve a ir al tapiz. Esta vez se levantó. Pero luce muy sentido abrumado diría yo. Y falta una vida. Un minuto largo. Busca el nocaut Obregón. Derecha, izquierda. Otra derecha más. A la lona Vázquez. Y la paró el referí. La paró el referí. Ha ganado Matías Gastón Obregón. En su debut profesional. Se dejaba caer Vázquez. El árbitro, creo yo, con buen criterio para la pelea. Luego se quejó Vázquez por la decisión del referí. Pero, justamente, el fallo ya estaba escrito. Fallo de la pelea. Ganador por nocaut técnico en el tercer asalto. De la ciudad de Borruzaco, partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Ganador por nocaut técnico 3, Matías Obregón. Debut y éxito para Obregón. Señores, tomen asiento. Estos consejos de primera. Ya. Ha, ha, ha.